... Conversaciones de filosofía, día 6 de abril del 2018, a las 12 horas y 35 minutos aproximadamente. Como siempre, hablaremos un poco de filosofía, o de literatura, o de arte. Y en esta ocasión, pues, me tumbaré de alguna manera en el trasillo y hablaré de distintos temas. Además, creo que ya lo he dicho otras veces, que aquello de Marluján, que el medio condiciona el mensaje, yo creo que no solo lo condiciona, sino que lo crea o lo redacta de distinto modo. O sea, lo que vaya a decir ahora, que no sé exactamente de qué tema trataré, y lo que diré, creo que si lo escribiese, lo diría de otra manera, lo perfilarían de otra manera. Creo que el lenguaje, grabar, no en sentido de una conferencia, sino grabar ideas y pensamientos y datos y preguntas, y no llevar un esquema fijo, sino dejar un poco, teniendo en cuenta, mirando un libro, mirando un video, creo que añade un contenido suplementario, al estar tumbado, tiene cierta importancia, en este caso, en otros que grabaron, no estaba tumbado, pero en este caso de hoy, al estar tumbado, yo creo que, de alguna forma, muchas cortinas y cortapisas que uno tiene, racionales, y de otro tipo, se levantan, si no todas, algunas, porque lo que estamos intentando es buscar la realidad, o ciertos trozos de la realidad, y luego que el concepto, el pensamiento, las ideas, coordinen, tengan simetría, y adecuen, como diría el viejo Aristóteles, con esa realidad, o sea, esa interrelación, de cultura, claro, en este caso, del sujeto, que lo está utilizando, que sería yo, del cerebro, mente, del sujeto, en este caso yo, pero no solo sujeto, mente, sino la memoria, la imaginación, la experiencia, la vivencia, como está uno en este momento, y luego, digamos, la redacción, o la materialización de esos niveles, o sea, ese, tres aristas, tres puntos, que se interrelacionan, que es, la cultura, conocimientos, la mente, sujeto, donde entra la biología, y luego es, digamos, la realidad en sí, la realidad en sí, que estás intentando estudiar, analizar, yo siempre digo tres aristas, pero yo siempre pongo cuatro, o pienso que son cuatro, la cuarta es, la materialización, o redacción concreta, esos cuatro puntos se interrelacionan, y es así, repito, la realidad, que quieres estudiar, el objeto, en segundo lugar, la mente, sujeto, pero digo sujeto, no solamente, sino todos los componentes humanos, de cada individuo, o cada sociedad, la cultura en general, que existe, y sobre todo la cultura de ese individuo, o colectivo, y luego, el cuarto, sería la materialización, o redacción, o redacción, en este caso, grabación. Decía Sloterd Yitz, este filósofo alemán, que lleva 20 años, digamos, que considera uno de los grandes filósofos de Europa, y que yo creo que lleva razón, que los filósofos son un poco seres extraños, dice que, nos dedicamos a observar, como, si los niños, unos niños están jugando, y un niño, se pone al lado, y observa el juego de los chicos, de los otros niños, yo creo que esta metáfora, que dice Sloterd Yitz, que no sé cómo se pronuncia, es acertada, y yo siempre creo en eso, el pensador, el filósofo, es aquel que observa constantemente, pero observa constantemente, lo de dentro y lo de fuera, y lo de fuera, lo que está sucediendo, pero también la historia, el leer y estudiar, es una forma de observación, y luego, con observado, intenta armonizar con conceptos, con culturas, la suya, la de otras culturas, y luego, en tercer lugar, luego redacta, redacta o expresa algo, sea en forma de poemas, sea en forma de pinturas, sea escritos en general, sea en forma de aforismos, o sea en grabaciones, el pensar, el pensar, o el pensar delante de la filosofía, o el filósofo, no solo es, pensar en sentido estricto, sino es observar, en sentido estricto, pero el observar y el pensar, no solamente es observar y pensar desde afuera, o lo de fuera, sino pensar y observar lo de dentro, y desde dentro, esa mezcla de combinaciones, es lo que permite, el pensamiento, los orientales, dirían, que hay que hacer la meditación, oriental, ortodosa, a ese observar, y a ese pensar, habría que añadir, la meditación, que es el silencio, el vacío, con la respiración, etcétera, yo creo que es otro método, métodos, ortodosos de pensar, o de llegar, a nuevas con pensamientos, pero parece que tenemos que cuidar, porque hay muchas sectas y grupos, que utilizan esto, para otros fines no buenos, yo creo que hay otro cuatro grupos, que es, sería la oración, la oración del cristianismo, que es una forma, no es solamente pensar y observar, sino es una interrelación con el ser supremo, y dentro de la oración, estarían los santos de estado de la mística, de la ascética mística, que puede ser que usted no crea en ellos, pero, tenemos datos suficientes, de que los santos y santas, llegan a ese estado, que es, ya es un don de Dios, etcétera, que no nos podemos fijar, entonces tendríamos esos cuatro modos, de observar y de pensar, porque incluso la observación, es una forma de pensar, o tiene también pensamiento, es difícil, en el mundo de hoy, con tantas prisas, y con tantos estímulos exteriores, que el ser humano, pues, utiliza estos cuatro o cinco modos, de observar y de pensar, definitiva, de comprender el mundo. en mi caso, modestamente, porque no tengo, mi trabajo no tiene ninguna, o casi ninguna proyección cultural, ni es de estrés en cultural, al menos hasta ahora, ni por el público en general, entendido, ni por los expertos, y la religión cultural, yo siempre he intentado, combinar la literatura, y la filosofía, y el arte plástico, y también, de alguna forma, la religión, en forma modesta, o la espiritualidad, en forma modesta, porque creo que todos esos, en su asequible lenguaje, se interrelacionan, y todos esos lenguajes, que notan, una realidad externa, interna, diferentes, son como, máquinas de ver diferentes, y por eso los textos, incluso las grabaciones, hay contenidos, que podrían entrar, en una categoría, o en otra, pero yo creo que la combinación, los hace más profundos, más esenciales, más metafóricos, con más posibilidades, de interrelación, cada persona, tiene que buscar, digamos, su yo profundo, pero yo creo que, si lo encuentra, no lo encuentra, debe llevar la vida normal, rutinaria, sin apavientos, sin graves, disonancias, sin extravagancias, cada uno cumpliendo con sus deberes, su deberes consigo mismo, con su propia familia, con su trabajo en profesión, con su sociedad, y si su trabajo en profesión, no coincide con su vocación, o una de sus vocaciones, tendrá que compatriotizar, su profesión, trabajo que le permite vivir, y sobrevivir, con su vocación, siempre que sea legal, y moral, dedicar unas horas al día, o como sea, por así, de ese modo, intentar encontrar, su interioridad, y su, en su exterioridad, y la exterioridad, en su interioridad, y de luego, yo creo que, todo ser humano, no puede olvidar, al ser supremo, al ser personal infinito, al otro con mayúsculas, a Dios, que es la forma, occidental de llamar, a toda esa, realidad metafísica, con mayúsculas, uno escribe, y uno graba, estos son vídeos, y uno pinta, y no sabe, para quien pinta, y a veces ya, le pregunta, que también, para qué, porque para uno, observarse, y pensarse a sí mismo, pues a lo mejor, no hay que pintar, y escribir, o a lo mejor sí, como un método, complemento de, observarse, sin pensarse, y escribirse, y escribirse, dicho, aunque yo, tengo una, formación académica, una formación filosófica, académica, no puedo renegar de ello, ha sido, digamos, en distintas temporadas, la formación académica, oficial, y se ha combinado, con muchas temporadas, digamos, no oficial, no académica, yendo, buscando tú, combinando filosofía, teología, religión, arte, sobre todo literatura, y artes plásticos, otras culturas, otras religiones, ese, más, más, de tantos conocimientos, y si, al mismo tiempo, con la vida, combinándolo con la vida, una vida, digamos, normal, no de profesor, no de enseñante, no de profesor, ni siquiera de secundaria, bueno, estuve unos años, en secundaria, no sé si volveré, pero ya, a partir de uno, más de 40 años, tenía 47, cuando empecé, la enseñanza secundaria, y las circunstancias de la vida, y, vivir la vida, digamos, desde un nivel, normal, del pueblo, no de profesor, da, una visión, una perspectiva, diferentes, no te relacionas, con profesores, ni con catedráticos, de universidad, ni con la universidad, tampoco, con la universidad, solo como alumno, y los profesores, no saben, lo que tú llevas dentro, ni encierras, ni sabes, y no eres, igual a ellos, pero ves la vida, desde el pueblo, en un modesto trabajo, y en un modesto sueño, entonces, la filosofía, y todo, se ve de distinto modo, y la filosofía, la utilizas, de distinto modo, también, quizás, tal es así, que después de escribir, miles de páginas, de filosofía y literatura, de haberla publicado, o de los hechos públicos, platicamos, que sea honestamente, el trabajo realizado, no tiene ninguna, o apenas ninguna, recetida, no sé si algún día, lo tendrá, pero difícilmente, lo tendrá, si, si se pierde, y de a seguir así, se perderá, igual como, posiblemente, se haya perdido, muchas obras, de arte, o plástico, que son, pinturas y dibujos, pero que también son filosofía, es pintura, en forma de filosofía, no pintura, con contenidos filosóficos, y filosofía, en lenguajes, de arte plástico, etcétera, cuando reflexionamos, como reflexionamos, sobre el ser humano, reflexionamos, la filosofía, sobre el ser humano, yo creo que, hay un dato esencial, que ha cambiado todo, que hace 100 años, o 150, se creía que el ser humano, las próximas, o las siguientes generaciones, seríamos, somos, o serían, como ellos, pero con más tecnología, o más saber, pero ahora, cuando nos planteamos el ser humano, nos estamos planteando, o al menos yo, la posibilidad, que no solamente, haya nueva tecnología, y nuevo saber, nuevas ciencias, y nuevos conocimientos, sino que el ser humano, sea otra cosa, dentro de cien, doscientos, o quinientos, o mil años, la tecnología, y la ciencia, y todos los demás avances, y progresos, pueden llevar, a otra realidad, del ser humano, a otro ser humano, a otro concepto, de especie humana, a otra entidad, del ser humano, que no sabemos, como es, pero puede ser diferente, porque hay factores, increíbles, que condicionarán, uno es, la inteligencia artificial, que ya lo hemos dicho, y toda la comunicación, es posible que eso, pueda dar, estar en una situación, digamos, vital, o sintetizial, que ya sé, que estoy en la pendiente, final de la vida, que puede durar un año, o diez, o treinta años, entonces, no digo que, vaya a recapitular, todo lo que he pensado, observado, porque eso es imposible, porque muchas lagunas, y muchos mares, digamos, ni se han pensado, o si se han pensado, no se han escrito, o quizás se hayan pintado, pero, la pintura tiene, muy difícil, reinterpretación, exacta de la realidad, o por parte de otros, en relación al sujeto, creo yo, es muy difícil, yo meto un concepto, en una pintura, y es muy difícil que, desde fuera, alguien, si yo no le explico, con todo, con detalle, cosa que no hago, pueda reinterpretarlo, correctamente, como yo lo pienso, al final, la pintura, también es un espejo, está hecha, precisamente para eso, que cada uno vea, lo que quiera, o lo que pueda, no digo de, vuelvo a recapitular, donde hablaba del hombre, no solo está, la inteligencia artificial, con unión con el ser humano, y la inteligencia, independiente del ser humano, está también, la creación, posiblemente, de nuevas especies humanas, en los próximos milenios, están, los viajes, al sistema solar, y a la galaxia, que se producirán, dentro de varios, siglos, primeros, siglos, dentro del sistema solar, y luego, a la galaxia, los próximos milenios, etc. ¿se habrá ya, la posibilidad, de que la especie humana, se extinga, y prosiga nuestro caminar, la inteligencia artificial, no lo sé, pero eso está ya, en el horizonte imposible, o quizás, no se materialice, sin contar, que haya otras inteligencias, en la galaxia, que hayan entrado, en contacto con nosotros, o todavía no, o que sepan, que existimos, no lo sé, las posibilidades, de perder, son ilimitadas, también nos podemos, se extinguimos, como el Pérez, de una guerra, biológica, nuclear, incluso tanto, después de dedicado, filosofía política, buscando, nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos, planteamientos culturales, yo creo que la solución, es, un único estado mundial, para no entrar, con conflictos, entre estados, y podemos sobrevivir, un idea que era mía, un idea, derivado de Kant, de la Paz, la Cuenca, desde hace, ilustros, desde hace décadas, desde mi juventud, siempre he creído, que la filosofía, se debía combinar, con otros saberes, y con las artes, y la verdad, es que he estado, bastante solo, en ese caminar, es cierto que, Estar Sartre, y otros pensadores, que mezclaban, combinaban filosofía, y literatura, pero, ellos tenían, libros de filosofía, y libros de literatura, independientes, y yo siempre, ha sido combinar, combinarlo, ambos en un mismo texto, o, en la pintura, mezclar, y combinarlo, con filosofía, y literatura, y todo, junto, formando una unidad, y yo lo explico, muchas veces, de obra, y de contenido, y uno se ha sentido, siempre muy solo, en ese caminar, porque, los de filosofía, me venían a decir, que eso no era filosofía, que era literatura, los de literatura, que, no era literatura, sino era filosofía, de las artes plásticas, pues que, bueno, y así, nos han dado, ahora que ya, desde el pronto, 61 años, y uno ha recorrido, mucho camino intelectual, aunque sea solo, en soledad, y no dentro de, las aulas, ni dentro de la universidad, ni dentro de, uno se da cuenta, que quizás, si estaba en lo cierto, que era acertado, ese camino, aunque nadie, o para nadie, tenga algo, lo que haya hecho, o quizás no tenga calidad, suficiente, o innovación suficiente, cosa que, cosa que sería, no culpa de nadie, ni de mí, si no, si no tengo talento, pues que vamos a tener, ni conocimientos, o no he tenido circunstancias, suficientes, o lo que sea, pero siempre pensar, que hay que trabajar, y observar, y escribir, y pintar, y pensar, y reflexionar, y meditar, y abrazar, y no tanto, y no tanto vivir una vida, y no tanto vivir una vida cultural, de aparentar, que eres tal o cual, sino, una vida de pensamiento, y de observación, de buscar la verdad, y la bondad, cumpliendo los deberes, propios de tu estado, yo creo que, el ser humano, en la relación, el problema, con la tecnología, el hombre puede descubrir, conceptos, ideas, pero ya que, ha creado conceptos, ideas, esos conceptos, ideas, influyen, a su nivel biológico, psicológico, y a su vez, crea tecnologías, y técnicas, que a su vez, cuando ya están inventadas, y descubiertas, aparentan, a nivel psicológico, biológico, del ser humano, y en ese constante, interrelación, entre lo que el hombre, es, en un momento, y lo que hace, y lo que piensa, y lo que crea, y la naturaleza, y otros seres humanos, se va condicionando, es como está en ese mar, ese inmenso mar, de realidad, parte es exterior, parte es interior, parte es exterior, de la naturaleza, y parte es exterior, de la cultura, o de siglos, o milenios de herencia, que a su vez, afecta, a su ser, y su ser, afecta creando nuevas cosas, que afectará a sí mismo, a su tiempo, y a tiempos posteriores, por tanto, no somos, lo que seamos, en cada momento, y la cultura, y los conocimientos, fuera de nosotros, o la tecnología, fuera de nosotros, o la naturaleza, fuera de nosotros, en parte, está fuera de nosotros, y en parte dentro, y en parte, la naturaleza está fuera, y está dentro de nosotros, digo, la naturaleza, no solo nuestra, sino todo lo que nos rodea, y lo mismo, los conocimientos, y las ideas, se ha estudiado mucho, a lo mejor, la tecnología, como influye en el hombre, y el hombre en la tecnología, y poco, como las ideas, influyen en el hombre, y el hombre en las ideas, ideas, enunciados, conceptos, porque yo creo que las ideas, y los conceptos, ya dichos, inventados, descubiertos, o imaginados, ya después de hecho eso, luego influyen en el ser humano, por dentro, en mayor o menor medida, y hasta el suger, los hombres inventan otros, conceptos, y otras ideas, que influyen en sí mismos, en sus tiempos, o en las generaciones futuras, y así en ese juego, estamos jugando, ahora, digamos, ya estamos 7 mil millones, de seres humanos viviendo, con ideas que hemos cogido, de fuera, y con tecnologías, y técnicas de fuera también, pero al mismo tiempo, también cambiamos las ideas, de fuera, hacia afuera, y las técnicas, hacia afuera también, y ese es el gran devenir, esa interrelación, de cientos, de factores, y de millones, de seres humanos, con millones, de entes, de la naturaleza, que es un ser limitado, yo también, pero ciertamente, yo desde joven, intenté beber, en todas las culturas, los que más he vivido, y los que más he vivido, ha sido, el oriental, que soy un oriental, y todos los saberes, y el que más he vivido, son los tres, que he indicado, o los cuatro, pero, combinar, diversas culturas, diversas tradiciones, aunque sea de forma limitada, distintos saberes, es enormemente complejo, de alguna forma, mirando hacia atrás, uno llega a pensar, que si lo hubiese pensado bien, no debería de haberlo hecho, porque ha sido un esfuerzo enorme, y que, apenas ha servido de, mucho, porque a lo mejor, ha llegado a contextos, y conocimientos diferentes, al común pensar, pero, no solo del pueblo, que yo soy pueblo, o formo parte del pueblo, sino también, de las élites culturales, que están en mi país, y en mi sociedad, no digo de Europa, porque yo no llego a Europa, mi voz no llega a Europa, aunque, he mandado cosas, a Europa y Estados Unidos, pero, en fin, ha sido un trabajo enorme, y no sé que resultado, ha dado, porque, para saber un poco, el resultado, que los demás seres humanos, tienen que opinar, criticar, analizar, criticar, porque si no, no, negativamente, pero con respecto, y con, y con la dignidad, que yo, como autor, y como persona, me merezco, igual que todo ser humano, pero todo es silencio, y por tanto, ya no sé, si tiene un error, si se ha descubierto algo, si ha repetido, lo que ya se ha dicho, si ha abierto, alguna nueva línea, de pensamiento, etcétera, si se que, algunas personas, han cogido ideas, y las han desarrollado, tanto literarias, como filosóficas, o artísticas, pero es un modificio, de mostrar, y quizás, a veces pienso, que lo primero, que haya servido de oro, pero el labor, no merece su salario, y yo creo que, tanto trabajo realizado, también yo merecería, mi salario, aunque sea, aceptación, obtener la convención, que el trabajo, no se va a perder, aunque no tenga, mucho valor, pero ya que se ha hecho, que perdure, para generación, en futura, que sea para, no especialistas, sino súper especialistas, para mi región, que pueda tener, un pequeño, como una región, pero en fin, que va a gustar, y a veces, por eso, y a gente que va a cerrar, y a gente que va a descargar, ¿imo